Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos al canal Crochet Feliz. Este es nuestro segundo video de la serie que vamos a subir al canal para que aprendas desde cero a tejer a crochet. En el video anterior les mostré como hacer el nudo corredizo o el nudo deslizado y las cadenas, el primer paso que necesitas para aprender a hacer crochet. En este video vamos a aprender a hacer el punto bajo. En el video pasado les expliqué todos los nombres de los puntos que necesitamos saber para empezar en todo este mundo del crochet. Así como también elegir la aguja, lo tenemos en un video, por acá les dejo el link y en la descripción del video. Así que bueno, vamos a ver cómo se hace este punto tan bonito y tan sencillo que se llama punto bajo o medio punto. En la clase pasada aprendimos a hacer el nudo corredizo y las cadenas. En esta clase vamos a aprender a hacer los puntos bajos. Para hacer los puntos bajos siempre vamos a empezar a tener como base las cadenas o si tenemos otros puntos ya montados, ¿cierto? Para los puntos bajos, como el nombre me indica, es un punto bajito, es un punto pequeño. Siempre cuando vamos a empezar vamos a dejar una cadena. Si tenemos cadenas vamos a dejar una. Si tenemos unos puntos montados vamos a tener que subir con una cadenita. ¿Por qué? Porque si no damos ese espacio para que nuestro tejido aumente en las esquinas, nuestro tejido se nos va a encoger. Entonces cuando ya tengamos puntos montados subimos con una cadena y cuando tenemos cadenas trabajamos a partir de la segunda. Entonces en este caso como ya tenemos las cadenas vamos a empezar en el segundo. Como ya ustedes hayan aprendido a tomar su hilo, yo simplemente lo tomo así, atravesando el dedo índice. Vamos a ingresar en el segundo punto, en la segunda cadena. Voy a tomar lazada, voy a tomar lazada y salgo. Me quedan dos en la aguja, voy a tomar lazada y paso por las dos. La cadena es una especie de trenza, como de espiga. Vamos a ingresar por la que está arriba, esta de acá. Ingreso, tomo lazada, paso. Me quedan dos en la aguja, tomo lazada y paso por las dos. Así voy a seguir haciendo hasta el final de la cadena, haciendo puntos bajos. También se lo conoce como punto bajísimo o medio punto. Acá en Colombia se le conoce mucho como medio punto. Voy a seguir así hasta el final de la cadena. Ahí van quedando nuestros puntos bajos. El último punto lo debemos trabajar. Ahí vamos a identificar esta última cadenita. No nos podemos confundir porque si no la trabajamos, el tejido se nos va a encoger, se nos va a volver más pequeño porque no trabajamos la cantidad de puntos suficientes. Ahí tenemos los puntos bajos. Ahora, para trabajar la otra vuelta, lo que les explicaba en un inicio, si yo trabajara ahí mismo en el punto que sigue, no estaría trabajando este donde tengo la aguja. Entonces el tejido se me iría de esta manera. Para que eso no pase, siempre cuando lleguemos a los extremos, vamos a subir con una cadena. Hago una cadena y esa cadena pertenece a este primer puntito. Voy a girar y siempre que gire el tejido lo voy a hacer hacia esta parte de la mano. Giro. Esta cadena como ya pertenece a este punto, el siguiente lo voy a trabajar en este de acá. Mire que ahí me quedan como una ondita, un circulito. Tengo una hebra de este lado, otra de esta. Ese hace parte de un punto. Tengo uno, dos, tres y acá lo mismo. Este. Este es un punto. Este otro y este otro. En este de acá ya voy a ingresar, tomo la lazada y salgo. Salgo acá, en esta base de los puntos. Me quedan dos en la aguja, tomo la lazada y paso por las dos. Ingreso, tomo la lazada y salgo. Me quedan dos en la aguja, tomo la lazada y salgo por las dos. Esto es de mucha práctica. Si estás empezando desde cero, tienes que tener en cuenta que toca tener mucha paciencia e ir haciendo poco a poco para que las cosas nos vayan saliendo. No nos van a salir a la primera, pero sí con mucha paciencia y con muchas ganas nos va a ir saliendo todo. Y acá también vamos a aprender a identificar el último puntito. Debemos trabajar absolutamente todos los puntos. Acá vamos a ingresar, ese es nuestro último punto. Tomo la lazada y paso y listo. Ahí quedan trabajados todos mis puntos. Miren que ahí voy de manera recta. Aquí voy a seguir así y así. Subo con una cadena, volteo mi trabajo trabajo y trabajo en este punto que sigue. Ingreso y sigo haciendo puntos bajos. Ya con esto pueden empezar a hacer sus creaciones como una cartera, una bufanda, algo para una taza. Bueno, pueden empezar a crear algo que ustedes ya quieran. Y listo, así vamos a seguir hasta el final. Miren que este punto es demasiado bonito. Terminando en los extremos como ya les expliqué y así pueden tener el punto bajo. El punto bajo, si lo van a ver en revistas o en gráficos, lo encuentran de la siguiente manera, como si fuera una cruz o como si fuera una equis. Y listo, así de fácil tenemos el punto bajo. En el próximo video vamos a aprender a hacer el medio punto alto o media vareta. No olviden suscribirse, ya saben que así YouTube les avisa cada vez que suba un nuevo video. ¡Gracias!